En este video te voy a mostrar algunas novedades de la próxima actualización de Bloodstrike El juego se va a actualizar el 23 de noviembre y trae un cambio muy importante Y también te enseñaré un truco para tener un skin gratis Deja tu like y suscríbete si te gusta Bloodstrike y vamos a ello Amigos ya andamos por acá y quiero que vean mi skin Vean esto, una CAC 6 espectrovioleta perro Este aspecto lo conseguí gratis Miren le vamos a dar al apartado de evento Y aquí rápido te sale nivel de arma turbo Aquí sale una Vector pero si le damos a este botón amarillo Nos sale la Vector, la INP, el AK, la CAC y la M4 Yo le di a la CAC porque es mi arma favorita en estos momentos Y vean por subirla a nivel 50 te dan este skin, la skin moradita Y ojo solamente puedes reclamar una skin morada entre todas las armas Dije, es una skin gratis No, vamos a centro comercial y vean esto Cada skin vale 1400 de oro Y el tío Ned nos la regala A ver, ahora si amigos, miren por cierto Ya saben que yo acepto todas las solicitudes ¿Cuáles son las novedades de la actualización? Bloodstrike sacó un comunicado que les estoy poniendo aquí en pantalla Que están diciendo que escucharon nuestros comentarios Y saben que la katana está muy rota Así que la van a nerfear Pero a ver, nosotros sabemos que todas las armas de cuerpo a cuerpo Como el hacha, el cuchillo, la katana Todas están super rotas, incluso los puños Y dicen que nada más van a nerfear la katana ¡Nerfeen todo! Y por cierto, esta katana la consigues invitando amigos Así que si tú me estás viendo y todavía no juegas Bloodstrike Usa los links que voy a dejar en la descripción Eso hará que yo tenga la katana Muchas gracias bro, ya muchas gracias bro Por adelantado, te lo digo A ver amigos, si antes de jugar Como pueden ver acabo de recargar orito Así que vamos a girar ruletas Ya le hice un video dedicado Y no me salió nada Deja tu like para que me des suerte Y vamos a ello Vamos, 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 vamos Ábrete cajita, ábrete, ábrete, ábrete ¡Ojito que es dorado! ¿Qué es eso? Ustedes en un comentario me dijeron Que cuando es dorado te sale algo principal Esto no es principal Esto no es... ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos amigos! Ahí está Un skin principal del evento De aquí, de la ruleta Amigos, que buen servicio Vamos por la caja Vamos por la caja Caj, caja Vamos, vamos, vamos Ábrete, ábrete, ábrete No, no es dorado amigos No es dorado, no es dorado Ruleta hacker Denme algo bueno El cuchito El cuchito No, no es dorado amigos No es dorado No, no es posible Hay destinos peores que la muerte A ver, yo quiero seguir hablando de la actualización Pero vamos a jugar Vamos a jugar VR Ya estoy en platino Y vamos a ello ¡Qué genial! ¡Qué genial! Venga amigos, ya estamos aquí Y cuidado que hay pasos Cuidado que hay pasos A ver, a ver, a ver ¿Están afuera o qué? ¿No están arriba? ¡Qué onda bro! Ok, ok Fíjense, me gusta mucho el escopeta Origin Pero yo casi no soy de escuchar De escuchar Yo casi no soy de jugar con escopetas Fíjense, ¿alguna vez les gustaría que yo hiciera directos Leveleando armas y jugando con ustedes? Pónganlo ahí en los comentarios Porque la neta yo voy empezando a subir este juego Pero este juego me tiene súper clavado ¡Ah, vámonos en troca! ¡Vámonos en troca! ¡Arre viejón, vámonos! Ponte una canción de fuerza regida, compadre ¡Uy, uy, uy! ¡Arre! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A poco sí, compadre? ¡Ándele, bastardo! ¡Me quiso espaldear! Amigos, no me gusta la mira que trae esta arma No me gusta No, no sé Se la puse por accidente ¡Oye, ey, ey, ey! ¡Ah, no! Bueno, y no me dispara ¿Qué es esto, un botsito? ¿Dónde estás, bastardo? ¡Ey, ahí está! Vamos a poner esta madre ¡Adiós, baboso! Fíjense, amigos Muchos... Yo he visto muchos comentarios Que dicen que El personaje que traigo El que pone la barrera No es tan bueno Y pues... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Barrerita, barrerita, fachera! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las balas, las balas, las balas! ¡Quítate, mercado libre! ¡Adiós, baboso! Miren, igual y si agarro mi drop Mejor, porque... Está muy chico el cargador Que trae esta arma ¡Ándele, muchachón! Todavía lo escuché, amigos Lo escuché Les recomiendo jugar con audífonos Porque con audífonos No se les va a pasar nada ¡Ya llegué, perros! ¡Ah, chinga! ¡Ay, je, je, je! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Uy, cargador ampliado! ¡Qué buen servicio! ¡Aja, Mickey! ¡No, no mames, no mames, no mames! No, la estoy cagando La estoy cagando definitivamente ¡Bien, bien, bien, bien! Un genio el orla Disparando a través de su barrera Y le vamos a comprar Energía Apple ¡Ay, no más, amigos! ¡Para que se calen! Ya tengo todo el escudo Y falta... Falta buen tiempo de partida, ¿eh? Pues, ¿dónde están los 31, güey? ¡Ojo! ¡Uy, aquí, aquí, aquí! Hablando de idiotas ¡Qué buen servicio! ¡Acá hay más gente! ¿Cómo estás, bro? ¡Vamos! Amigos, pero es que esta arma... ¡Ah, miren! Y traía la misma arma que yo Ya te vi, ya te vi, bastardo ¡Bien, amigos! ¡Andamos chidos! ¡Andamos chiditos! ¿Será que puedo romper mi récord? Mi récord creo que son 19 bajas Es lo máximo que he hecho En una sola partida ¡Miren, ya vi uno! ¡Ya vi uno! ¡Ya vi uno! ¡Ya vi uno! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Ey, ey, 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 ey! Miren, es que el chiste Es que ya no traigo ¡Mira de lejos! ¡Ven, bastardo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uy! Pero, amigos, me estoy encontrando a todos, ¿eh? ¡Dineros! ¡Más dineros! ¡Pasos, pasos, pasos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy, adiós! ¡Eh, por qué no hay nadie! ¡Compré el UAB y no hay nadie! A ver, tengo que tener cuidado aquí Porque... ¡Uy, más dinero! Está arriba, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, quítate, quítate, quítate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Queda uno! O sea, el UAB Ya lo vi, ya lo vi Voy por él Voy por él Porque soy un guerrero Voy por él ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás, bro? ¿En el techo o qué? ¡Ya te vi! ¡Vamos! ¡Victoria, amigos! A ver, a ver, a ver Leveleando mi arma Y usando la skin gratis ¡Sí! Deja tu like y suscríbete Y nos vemos en el próximo video ¡Valeo! ¡Valeo!